Tenía muchas ganas de ver a la selección de Fútbol Sala y bueno, estoy encantado. Encantado también de compartir el palco con toda la gente de Castilla-La Mancha, con Antonio García Plata, con Natalia Uribe. La verdad es que feliz, vamos a ver si se desarrolla todo bien, si conseguimos ganar, hacer un buen partido y bueno, pues de eso se trata. Es muy motivante porque un España-Brasil en Fútbol Sala es lo máximo, es un partido de selecciones increíble. Además, en esos encuentros va a haber cuestiones de las que se hable y que queremos liderar. Estamos hablando de dar un paso para luchar por que el Fútbol Sala sea olímpico, sea deporte olímpico. Estamos en ello, hemos creado un grupo de trabajo que además lidera Natalia Uribe. Y bueno, todo puede salir a pedir de boca, pero desde luego lo que queremos es que el aficionado esté cerca de los jugadores, que disfrute, que la selección gane y que además este deporte que es magnífico, que es único, se reivindique. Se dio un paso importante para que se vea desde el Comité Olímpico Internacional que efectivamente este deporte merece ser olímpico. Tuvo unos datos de audiencia muy altos. Las chicas además hicieron un papel extraordinario volviendo con medallas. Y bueno, además contamos con un aliado muy fuerte aquí, que es nuestro Comité Olímpico Español, que va a estar junto a nosotros en esta lucha, que va a querer liderar también, que sea uno de los deportes incluidos. Aunque es verdad que son muy pocos cada cuatro años. Y yo creo que vamos en la buena línea.